Hoy decido avanzar y atravesar los muros que me separan de tu amor Hoy decido avanzar perseverar y en ti confiar Las puertas se abrirán murallas caerán al levantar mi grito de clamor Las puertas se abrirán murallas caerán al levantar mi grito de clamor hoy decido avanzar avanzar y atravesar los muros que me separan de tu amor Hoy decido avanzar perseverar y en ti confiar las puertas las puertas se abrirán murallas caerán al levantar mi grito de clamor las puertas se abrirán murallas caerán al levantar mi grito de clamor lo 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 A la séptima vez, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas Josué ordenó al pueblo, ven su grito de guerra Porque Yahvé les ha entregado la ciudad El pueblo gritó y se tocaron las trompetas En ese preciso momento se derrumbaron los muros de la ciudad Las puertas se miran, mi clamor Se levanta el cielo Y se unió el rosa que desvendió Al levantar mi clamor Y se unió el rosa que desvendió